hola a todos a los tiempos mira soy qué tiempos ya creo ya pasó un mes ya dos meses este año voy a jugar a hacer vídeos el cómic pega duro el cómic pega fuerte muchachos no salgan uno por pata caliente la agarró esa huevada y mi mamá la columna que me dijo mi mamá fue por andar mucho con el celular con el computador como que sí bueno en en fin vamos a jugar microsoft como estamos viendo en la 1.8 punto 9 si sobreviví a esa maldita estamos bien porque dice que yo no sé qué tienen y está ya me pegó es que da coraje bro ya bueno vamos hasta que gane el vídeo no para si quiere unos 20 10 15 minutos pero con tal de que vamos a ganar cuando un futuro que ganemos dos ya dos ni más ni menos porque veo que no va a dar ni una pero hoy va a ser que está de noche uy uy sólo cuando es largo de teletransportación está chato y cuando salen los lepismas es una huevada y en los cofres siempre hay comida y bloquecitos o tres espadas este no tiene tanto pero es de empuje pero a hartísimos corazones no significa que hay un man que pues y aquí el rango un el rango más barato cuesta veinte de dólares y el otro rango que yo vi que era así uno pro costaba setenta y nueve bro estos manes no se mueren de hambre usando o e creando un servidor la plena pero es que cuando es de noche no se ve nada tengo que subirla hoy altísimo el brillo si hay un full diamante por aquí cague se hace una kill mía y ahí está cinco después no tengo experiencia y cinco moneditas voy a sentir oye voy a poner esa movida aquí en la izquierda para que se vean los clics no sé pero aprieta chucha tu madre te muriste la vi cerca bro la vi demasiado cerca ya me vio ante cabeza pero bueno loco tenía cuatro interpel ese más hijo un verdadero como que se puede decir luchador no se fue en cambio ya veces como que si me huevo y me salgo corriendo bueno si tenía buenas cosas el muchacho no ir pero ahí vamos a ver dos partidas más antes para poder acoplar matrimonio pero estos manes utilicen una varita de invisibilidad ahí arriba se fue uno suerte lo tengo que pasar suerte lo tengo que ir pa ñaño suerte lo tengo que ir pa ñaño y me quedé chucha tu madre corre 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 pero si va fue el diamante por qué mierda no baja bro no sé si subirle el miércoles si te vi de no lo maté lo maté lo maté estoy demasiado corre 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 yo no ay no puede ser ay 3 de corazón 4 segundos ay oye hay 3 jugadores más que no 2 jugadores más que puedes arruinar la vida y vienes y me jodes a mí 5 segundos que quiero regenerarme rápido porque si no aquí cago aquí cago 2 segunditos más oye pero es que puede sigue ahí y sigue queriendo venir acá bro cálmate la flecha no llegó pensando alguna estrategia que hacer no sé si que bro 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 a ver a ver a ver eso no iba a salir un súper bonito esto es lo tuyo es basura no 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 Hijo de puta Hijo de puta No No Brother Bro No Bueno vamos ahora Las chetas Esta de aquí Es un corre y pega y dale Y sopla bro Te lo juro esto parece mi barrio Aquí en esta es como que Si en esas dos te dan algo potente Sales Verga Vamos abajo no más porque Ah mira unos perritos Ojalá que no baje el S Uy esto es esta huevada explota Uy si bajó el zombie Ojalá que lo maten más perrito Si no lo mato yo Uh Vara de invisibilidad Ah mira yo lo maté Ah no ahí sigue A ver ya 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 Oh no No Uh una noche Pero igual maté a mi perro No puede ser Hasta hay que ganarlo así o así A su nombre A ver ahora La pregunta del misión es Donde me voy Donde me largo Y donde aparezco Y yo Acá Acá al lado Fue A ver Suponiendo Debería estar aquí abajo Ahí está Aprovechando Uh me tardé Me tardé Me tardé No 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 Ah No ya 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 Me la mamas Jejeje Uy Me tardé Lo iba a agarrar de sorpresa Pero Me tardé demasiado Hizo que ya le estaba Pero no está con la mano A ver Vamos por acá Mira ahí va A ver Uh Chaqué bro Ahí parece que Ah sí sí Ahí viene uno Ahí viene uno En el aire le pego En el aire En el Pero por qué viene Uh Ahorita ahorita Uh lagazo lagazo Aquí mamaste Verga No Ay no Uh Agradecido con el de arriba Bru Viva Cristo Loco Yo ya le dije Otra vez Pero Pero Era un full diamante Bru Tan rápido Yo estoy aquí Solo Ahorita solo tengo Mi ingenio A ver Uy 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 No Aquí no sé Si pegarle Este más Uy No Ahí sí Mamaba loco Te lo juro Que cagaba Tenía como Dos Un segundo No ves que ya estoy Invisible Ya estoy Otra vez normal Uy Se me va a estar Que mataba bien Fuera Gigi Ahorita 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 te vas a meter Tus 2G Por la jeta A ver Aquí la movida Es encontrar a ese man En un filito Y lanzarlo Uy Están de pelea Por allá Están de puñete Estaban como que ya me vio No sé Uh Aprovecha el bug Aprovecha el bug A ver Deja ver si Sí, 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 sí Sí, sí, sí Están velenas Están velenas Están velenas Corre, corre, corre Corre, corre Ay, parece que vi una manzanita Hasta que yo no vea Que día que este man Murió por tal quien Yo todavía No me lanzo Ay, todavía está No, todavía está Ocho segundos Espérate No, no, no Quítate eso, maricón No ves que tal Fue el diamante Oye Espérate, espérate Aquí la movida No va a saltar ahorita Deja Deja que se maten Tranquilo Y doy el golpe De gracia Acá Uh, vente, vente, vente Vente, vente Aquí, ya valiste Ya valiste Ya valiste Ya valiste Ya valiste No, tiene una noche Vale Valgo verga Valgo verga Ahora ayúdeme No Ayúdeme De qué descurazones No, aquí estoy No, acá estoy No, no No, no, no Puto Sácate la gana Dice Ay, corre De puta madre Que No Ah Pera de mancos No, ya valí Verga A ver, vamos a ver Otro Chama Agüel 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 Agüel, buenas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Como un minuto Y me deja Medio corazón Mira, mira Hay que aprovechar Que este man Está de este caído Y robar la kill Bro Sí, sé que Conduzco Sí, sé que Construyo de la mil Mierda Pero Es lo que hay Bro A ver A ver, a ver A ver Ya, ya, ya Vale, ya, vale Ya, vale Uy, le hice la 360 No sé ya Dónde estaba Y ahí voy a poner La La Fuá La reviví Scooby Ahora falta otro Y no A ver Aquí hay otro No Sí Sí, 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 sí Sí hay uno Sí hay uno Sí hay uno Por favor No critiquen Mi forma de Construir Por favor Uy, tiene perritos ¿O son los míos? No, no, no Son de Pues salió Verga Uy, hay otra Víctima Vamos Bro Ay Uy, un Underpearl Dos Underpearl Ahora sí Estamos Aquí Suére A ver A ver A ver A ver Aquí Solo Suelta No, bueno Vamos a estar Seguro Suelta A ver Andamos En la mierda Orita Porque Solo Tengo Poca Armadura Pa, pa, pam Aquí Valiste Verga Brother También Uh Pero Que burla Loco Corre Ven, ven, ven Acá 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 Ay Sí Ahora Vamos a ver Full Diamante Bueno Ese man Es que pudo Verse llevado Esa kill Pero bueno Me la regaló Gracias Bueno No es hora de lamentos Dijo Thanos Es hora de Ganar la partida Algún día Era Hacer un Storytime Dijo Este man También viene Todo Con mi casa Acá Tranquilízate Sé que quieres ser Machado Por el Schimper Tres Pero Todo Tiene su Tiempo Bro Ay 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 Te moriste Ya Te moriste Tú estás Ahí Y yo Estoy Acá Y te fuiste Para el cielo A conocer A Jesús Te cayó Si yo Yo Lo Yo Lo Yo lo Maté Porque Ya solo Queda El del Diamante Creo Me Parece Creo Que ese Hijo De puta Está Aquí Ahí Está Maricú ¿Sero Que Esto Ay Era Ful Diamante Chato Madre Hijo De puta Dos Tres Dos Uno Hijo De puta Hijo De puta Hijo De puta Hijo De puta Eres 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 Fuera Estaba Full Diamante Cari Verga ¿Por qué No pudiste Saber Hijo Puta Se Escabrió Bueno Amigos Hasta Aquí Ah Bueno Vamos Vamos a Despedir A ver Vamos allá A lo Durro A lo Último Que chuchi Hijo de puta Dijo 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 No No Blaso Lo Vamos a ir Por allá A ver Uy Esta vaina Explota Esa vaina Se activa Rapidito Salta Uh Ahora Ya me iba A despedir Pero Estamos de vuelta Compadres Aquí Creo que Ya debe Ver A ver No llego Acá Acá Si llego Acá Si llego Acá Si llego Bueno Amigos Me despido Jumper 13 Hasta La Próxima